Prada afirmaba que la moda es el lenguaje instantáneo deseamos lucir bien y a la vez transmitir algunos rasgos de nuestra personalidad en cualquier medio en que nos desarrollamos es por esto que en esta edición te traemos algunos componentes idóneos que te harán brillar en este lenguaje instantáneo comenzamos te has preguntado cómo al ir de compras puedes adquirir todo lo que necesitas estratégicamente sin dejarte llevar por un impulso emocional sabemos que las personas somos muy emocionales sobre todo cuando vamos de compras por ropa sin embargo te brindamos algunos consejos idóneos que te ayudarán para que compres de una manera inteligente cuando vayas de shopping el dejarnos llevar por los impulsos emocionales al momento de comprar es un factor con el que todos tenemos que luchar para no caer en gastos innecesarios de piezas o cosas que no necesitamos según una publicación de la universidad de pennsylvania existen también consumidores que seguían por una acción estratégica y están dispuestos a comprar aunque no haya después otras veces esperan una oportunidad según una nueva investigación de huartan estos son los clientes en los que los minoristas deben concentrarse para que puedan concechar íntegramente los beneficios de una gestión de inventario ajustada y de precio variable en un estudio titulado compra precios y respuesta rápida en presencia de consumidores estratégicos muestran como los sistemas de inventario ajustados son muchos más eficientes de lo que se pensaba inicialmente virginia porcela especialista en finanzas para la mujer y autora del libro economía con tacos altos y economía s o s dice que tener un foco claro del negocio y la planificación es lo esencial para una administración eficiente de la economía personal esto parece muy sencillo y hasta evidente pero lo cierto es que las mujeres por cuestiones socioculturales tenemos mucho menos ejercicio y práctica en esto de enfocarnos en el ahorro la definición de metas y desarrollo de estrategia agrega las tiendas de ropa utilizan diferentes estrategias de marketing visuales para persuadir a las mujeres a que compren lo que más les guste de las vitrinas que se las mejores combinaciones de looks de las tiendas las mujeres son en gran manera más emocionales en sus compras que los hombres cuando un hombre decide ir de compras va decidido a comprar lo que necesita y la menor cantidad se inclina a comprar cosas que no tenía planeada las mujeres compran un 7% más rápido que los hombres otro factor incidente es que las mujeres prefieren más las imágenes y los hombres las descripciones de los productos esto demuestra que son más compradoras visuales el saber comprar y en qué momento comprarlo es una estrategia clave que debemos incorporar en nuestra vida y que no será de mucha utilidad para saber combinar nuestras piezas si tu estatura no es tan alta como la deseas te brindamos algunos trucos impartidos por la española georgina rodríguez sobre cómo alargar tu figura visualmente la modelo georgina rodríguez es la española con más cantidad de seguidores en instagram suponiendo una revolución desde que saltará a la fama debido a su relación con el jugador cristiano ronaldo desde entonces ha utilizado su perfil para mostrar partes de su día a día y presumir de sus siempre sensuales y comentados looks estos logran generar miles de comentarios en apenas unos minutos curiosamente los últimos que han compartido han seguido la misma fórmula de estilo recurriendo a alargar visualmente su figura uno de sus outfits de pantalones pitillo más botas xl parece ser una de sus técnicas infalibles para estilizar su ya de por sí impresionante figura también utiliza vaqueros ajustados y un impactante calzado de leopardo por encima de la rodilla que no tardó en despertar opiniones de todo tipo pese al llamativo estampado de sus super botas lo cierto es que el hecho de que al igual que el resto de las prendas sean tan ceñidas hace que se consiga un efecto visual de piernas infinitas otro ejemplo es el estilismo que escogió hace unas semanas para volar en el avión privado de cristiano con el que recordaba inevitablemente a kim kardashian no sólo por su largo cabello moreno sino por la combinación de el cuerpo negro de scott mb los vaqueros azules y las mosqueteras negras en aquella ocasión agregó gafas de sol de estética futurista y su inseparable maxi bolso de chanel el buen uso de los colores también es una estrategia fundamental sabemos que los looks monocromáticos estilizan bastante pero también crean looks en colores o gamas parecidas lo que estiliza mucho más que llevar tonos opuestos mostrar un poco de tobillo tiene un efecto visual alargador o un pantalón flare que cubra por completo los zapatos por el contrario si usas cortes de media pantorrilla ensanchará tus caderas y hará que tu cuerpo se vea más corto el cuello en vez no falla alargando el cuello y sumando centímetros a la parte superior del cuerpo estas y muchas claves más podrán utilizar si quieres lograr un efecto visual que estilice más su figura y estatura definitivamente que se puede dar un cambio total a un atuendo con tan solo una pieza los hombres han utilizado los chalecos para darle un toque diferente a sus outfits es por esto que los contrastes se convierten un punto muy importante lograr en un outfit masculino lo que comenzó siendo una práctica de los fashionistas de las ciudades terminó convirtiéndose en una moda que hasta casas grandes adoptaron la tendencia de layering o de llevar prendas sobre prenda entra para hacernos lucir mejor y más optimistas que nunca gracias al color y a las prendas que resultan ser los nuevos infalibles para el hombre moderno y como no podía ser de otra forma los chalecos acolchados son ese perfecto vínculo entre modernidad y comodidad que necesitamos para un atuendo más efectivo esta tendencia está basada en la superposición de ropa y abrigo para generar no solo calor sino también un efecto visual favorecedor para la figura y para la percepción para zara el contraste lo es todo por ello se atreve a presentarnos diseños con los que los detalles western el camuflaje y los bloques de color conforman piezas deportivas que con total facilidad podemos llevar bajo un abrigo o por encima de nuestro traje para la oficina mango hace una apuesta fuerte a las tonalidades primarias en concreto a rojo y al azul para sumar un aspecto deportivo infalible a nuestro look formal de cada día burschka rescata los estampados clásicos de la temporada haciendo del tartán la clave de dos prendas versátiles e infalibles para un atuendo dinámico en donde el color es el total protagonista la innegable inspiración reto de pull and bird llega directamente de los años 80 en donde el juego de volumen se mezcla con las combinaciones de color para lograr un efecto deportivo fascinante si quieres lograr un estilo monocolor la idea es jugar con los matices y las texturas dentro de una gama de colores lo mejor es que sean todos los neutros para minimizar el riesgo de error los azules marinos grises y beige son los mejores si tu objetivo son los volúmenes a través del color e inspiración pasan a un discreto segundo plano por lo que importa con este estilo la silueta el oversize contrasta con las prendas ceñidas generando un juego óptico muy interesante lo mejor sería tener un cinturón bonito para crear distintos niveles de profundidad si lo que quieres lograr es una combinación de texturas tiene como objetivo combatir contra el frío y por eso mezcla texturas como el pelo algodón lana piel y terciopelo los colores por tanto se mueven dentro de una gama concreta porque la idea es despertar el sentido del tacto no de la vista si tu objetivo es lograr tu punto focal en los colores con un tono neutro como base lo que importan son los accesorios con complementos y prendas que tienen que ser de tonos inesperados jugados y atrevidos lo que vale es el instinto y animarse a probar combinaciones atrevidas para algunos hombres lucir los mejores zapatos de sus marcas deportivas constituyen un aspecto imprescindible algunas marcas como adidas prometen nuevos estilos en los zapatos en los hombres son un toque que brinda el sello final a cualquier outfit masculino ya sea semi formal o deportivo quienes apuestan por zapatos de vestir clásicos pueden intentar reflejar una imagen entre elegante y conservadora pueden combinarse con cualquier tipo de traje aunque evidentemente no son para todo tipo de situación y contexto las zapatillas deportivas son versátiles y cómodas necesarias en más de un tipo de situación quienes la utilizan con frecuencia tratan de mostrar un look joven atlético y cómodo son personas que también están más enfocadas en la comodidad y la practicidad los hombres que utilizan zapatos de piel desean expresar un aire sofisticado y elegante intentan diferenciarse de los demás mediante la calidad y la limpieza los sneakers se han convertido en un objeto de culto y confirmamos que en el 2019 lo seguirán siendo las principales marcas deportivas siguen un ritmo de nuevos lanzamientos imparables estas son las novedades en sneakers de adidas fans y muchos más con su silueta de media plataforma adaptada a los nuevos tiempos adidas ofrece una combinación de diseños para baloncesto y correr disponible en tres colores unas deportivas de plataforma alta que prometen dar color a nuestros looks con su diseño con distintos colores en la zapatilla izquierda y la derecha fans presume de un diseño skater con sneakers tan originales nike sigue innovando con sus deportivas de diseño minimalista en blanco y azul o blanco y rojo vuelven a los orígenes de diseños más simples un modelo que saldrá a la venta en el 2019 para los que están cansados de los sneakers demasiado coloridos new balance vuelve a los básicos nos encanta su color arena para combinar con todos los estilismos invernales después de tanto diseño retro vuelven a los básicos la colección converse reúne una selección de ropa y calzado urbanos para rendir homenaje a la colaboración con el skater boston williams y su marca hoops un aspecto importante sea cual sea la marca que utilices es que la limpieza de tus zapatos hablarán mucho de ti agradecemos a bora bora botique y a lorna's beauty salon por siempre consentirme con mi look favorito los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en instagram y facebook y no se olviden que cada sábado tenemos una cita solo aquí por alfombra roja